Este fin de semana tenemos ya la Feria de Artesanos, a la que estamos convocando y también tenemos algunas novedades para el mes de enero en relación al ciclo de música en la plaza y el proyecto de Viva el Verano en la Ciudad. Carlito, bueno, en lo que respecta para este fin de semana y el otro fin de semana, esta Feria de Artesanos, ¿ha habido interés? Sabemos que ha sido una propuesta de algunos artesanos y hay muchos anotados. Sí, en realidad, como vos lo decís muy bien, esta es una propuesta que llega de un grupo de artesanos y bueno, se hace abierta a todos los artesanos locales que quieran participar porque quieren vender sus productos artesanales antes de las fiestas. Por eso vamos a hacer dos, una el domingo 16 y la otra el domingo 23 y es pura y exclusivamente de artesanos locales y es pura y exclusivamente de artesanos sin música, ¿sí? Porque todavía no está esto contextualizado dentro del ciclo Viva el Verano en la Ciudad. Esto no quiere decir que no se va a hacer el ciclo de música en la plaza ni se va a hacer el ciclo Viva el Verano en la Ciudad. Este es un proyecto aparte que viene desde la gente hacia el municipio que a nosotros nos pareció muy interesante la propuesta y por eso los artesanos van a estar en la plaza. Hay 20 anotados. Nosotros con la gente del Corralón Municipal vamos a marcarlos. Están en la plaza. Le vamos a dar, ya le estamos avisando que cada artesano tiene un número designado y bueno, cuando llegue a la plaza el domingo, a eso de las 18 horas aproximadamente se va a comenzar a armar para dar comienzo a las 20, 20, 30 horas. Van a llegar y ellos van a encontrar su número puesto en el piso y ahí van a armar esta feria. Nosotros estamos contentos porque 20 artesanos es un buen número y esto no quiere decir que después en el verano volvamos a hacer dos ferias más como hacemos siempre. Bien, recién hablabas sobre el tema ciclo música en la plaza. Bueno, ¿hay alguna confirmación al respecto? Sí, en este momento puedo decir, puedo confirmar en un 100% que el ciclo música en la plaza se va a realizar y que el primer ciclo va a ser el domingo 6 de enero. La convocatoria para todos los artistas que quieran participar, bueno, lo digo ahora, lo hago público ahora y ya a partir del lunes los artistas ya se pueden venir a anotar aquí a la Dirección Municipal de Cultura. Le pedimos que vengan con tiempo, le pedimos que vengan personalmente que es muy importante porque hay algunas cuestiones que debemos charlar porque hay un caché de por medio para abonar. También estoy convocando a los sonidistas, a todos los sonidistas de Vicuña Maquena porque esto es un proyecto que va a ser por octavo año consecutivo donde se le da prioridad a los artistas locales, al sonido local. Estamos viendo también en traer alguna obra de títere para los chicos como siempre hacemos en el verano, un ciclo bastante diverso que apunte a todas las edades, a todos los públicos y bueno, es como un sello que en el verano se haga este ciclo que es tan exitoso. Esperemos que este año se pueda volver a repetir. Ustedes como medio de prensa el lunes ya van a tener la convocatoria escrita. No la tengo en este momento porque acabo de salir de una reunión con el Secretario de Hacienda donde me ha confirmado Hacienda, Gobierno y el Intendente mismo que sí que vamos a hacer, que vamos a poner todo el esfuerzo para que el ciclo del verano se haga en nuestra ciudad abonándole el cachet correspondiente a cada uno de los músicos locales como si también, bueno, sonido, locutores y demás. Bien, por último, bueno, anoche en uno de los actos de egreso, digamos, en este caso del Centro Educativo Delia Margarita Ausmendi, bueno, se te entregó un presentecito, se hizo mención al escritor. Sí, en realidad quiero agradecer al Centro Educativo Delia Margarita Ausmendi porque me mencionaron para entregarme un presente en el contexto del acto de egreso de la promo 2018. En realidad la directora se comunicó conmigo y yo por unas razones particulares justo no estaba en mi cuña maquena en ese momento, así que les agradezco profundamente al Centro Educativo Delia Margarita Ausmendi y les pido disculpas por no haber llegado a tiempo, pero un contratiempo familiar me impidió estar presente.